Este es el concierto que reúne a los mejores exponentes de nuestro folclor Y hoy contigo, Rosalba Guillén La delicia del requinto Y lo va a ser Que vengan los aplausos Y siempre acompañados en el marco musical Los maravillosos del Perú De Óscar La Sante El Serra Quinto Y eso, y eso dicha Adelante, Rosalba Aquí no está tu público que te quiere y te aclama Gracias Perú, querido Y aquí te cantamos en esta noche Compartiendo el escenario Con mi colega Johan Y lo va a ser Quique Paco Y lo cantamos Cervecita voy a tomar Con la buena vida Como dice Cervecita voy a beber Con la felicidad Con la felicidad Con la felicidad Con mis amigos mineros Voy a tomar hasta el amanecer Light Yo Forro Cervecita voy a brindar Con la felicidad Dice Z 오ing Cervecita voy a brindar Es unawia Con mis amigos yo te voy a brindar hasta el amanecer Hasta el amanecer ¡Muévete! 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 ¡Sí! A veces en la vida para ser felices Siempre es bueno tomar una cervecita con los seres más queridos ¡Sí o no! ¡Arriba los mineros, los más valientes! ¡Salud, salud! ¡Cuida a Guamaní por charco, con disurio! ¡Rotanza y diagua, pásame esa cervecita! ¡Arriba los chococitos! ¡Y las palmas, arriba! ¡Y los brazos, arriba! ¡Así se goza con nuestro requinto! ¡Ponte a bailar! ¡Ponte a gozar! ¡Ponte a bailar! ¡Ponte a gozar! ¡Que esto esta bien bueno! ¡Pero que que rico! ¡Chicas lo gastamos! ¡Cervecita voy a beber! ¡Salud, salud! ¡Cervecita voy a beber! ¡Salud, salud! ¡Por la felicidad! ¡Por la felicidad! ¡Por la felicidad! ¡Un linda y un trinta! ¡Cervecita voy a tomar! ¡¿Por qué?! ¡Por la buena vida! ¡Hacia la vida, hacia la vida, salud! ¡Cervecita voy a beber! ¡Cervecita voy a beber! ¡¿Cómo dice, cómo dice?! ¡Por la felicidad! ¡Eso sí! ¡Que con mis amigos vinero! ¡Voy a tomar! ¡ ¡Hasta la amanecer! ¡¿Dónde se los vineros?! ¡Que con mis amigos chonferes! ¡Voy a brindar! ¡Hasta la amanecer! Ya... ¡Hasta la amanecer! ¡Wooche! ¡Que con mis amigos vinero! ¡Voy a tomar! ¡Hasta la amanecer! ¡Los vineros del Chala! Y con mis amigos choferes voy a brindar hasta el amanecer, hasta el amanecer Y esa ventacita, y esa ventacita Para Marcia Benavente Mérida Pinta En la blanca ciudad de Arequipa Y así gozamos Con mis amigos mineros voy a tomar hasta el amanecer Brindamos, brindamos Y con mis amigos choferes voy a brindar hasta el amanecer, hasta el amanecer Las palmas arriba, muévete así, las palmas arriba, muévete así, las palmas arriba, muévete así Son los maravillosos del Perú, de Oscar Lazarte No te equivoques Muévete pa' aquí, muévete pa' allá, muévete pa' aquí, muévete pa' allá Y llegaron las solteritas con su cervecita Ese pasito, Rosalba Guillén Esa vueltecita Vamos Giovanni Lazarte Guillén Eso es Para los mineros de secuencias Para mis amigos mineros de Rincolada Salud, salud, salud Salud Sí, vete lleno Zapateo, zapateo Zapateo, zapateo, zapateo Así ¡Pero qué bonito se baila! Salud mis amigos de Rincolada Es la nueva era del requinto Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Abajito 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 Así Hombres y mujeres con las manos arriba 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 ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba ¡Ahhh! ¡Ahhh!